Este es un video que está haciendo ahorita viral La Lolinia más bien a Aurobus Está diciendo, está desbordando Esta mujer porque trajo Su perro en el avión y pues aparentemente El perro no puede estar en el avión Y la están haciendo que se baje del avión Y está llorando y pues Toda la cabina empezó a apoyarla Entonces vamos a ver un poquito más, vamos a ver que pasa En el video y luego vamos a pues Divulgar un poquito más en lo sucedido ¿Qué les parece? A esta chava de su vuelo, del vuelo Después de muchas horas, viva Aurobus Están bajando A la chica, está llorando Todos los pasajeros No queremos que la bajen Porque no trae al perrito Que es un perrito de compañía No, ese perrito No es de compañía, ese perrito es su perrito Ese perrito ni chaleco Tiene de compañía, entonces tampoco inventen Cosas, ese perrito obviamente Es su perrito de mascota Por lo que no entiendo Ya estaban abordados En el avión, o sea no entiendo Porque seguramente Todos están sentados El avión ya estaba lleno Ya estaban listos para irse O llegar No sé, no sé cuál es el contexto exactamente Porque no trae al perrito Que es un perrito de compañía Porque no trae bozal Mi amor No se ve muy ofensivo Pero también si ocupan bozal Ocupan traerlo en una De esta de carga Vean Vean Ay, 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 ay Ay, 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 ay El palito no hace nada Eso no te contestaban Miren 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 Queremos al perro en el vuelo El perro que no se baje No, no, miren Perro Perro Toda la gente De una argüenda Perro 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 Ya todos Ya todos Haciéndole Pero en un vuelo No se permite Porque también estar Los perritos Se estresan Con tanta gente Y más si no están asegurados Y puede hacerse del baño Existen medidas Que son Por ciertas cosas Eso tiene razón Ya Hay protocolos Que deben de seguirse O sea, no puedes También tú Que tú quieras En un avión Perro Perro La van a bajar Qué injusto Qué mala onda Déjala con su perro Oye Por qué no Y luego la señora también O sea, también ahí Parada para que la gente Le haga más bulla No importa Es un perro Es un procedimiento Pero el perro Cómo lo traes Estás pagando, amiga Por el perro Es un perro Es un perro Es un perro Apoyo emocional Perdón No me debo burlar Pero O sea Lo más interesante Es que si Apoyo emocional Ella debe Ser consciente De las reglas Que son Acerca de llevar Perros En transporte público Especialmente En aviones O sea No nomás porque sea De apoyo emocional Que puede que sea Puede que no sea Tampoco voy a Empezar a decir Que si eso no es Pero Este O sea También ella Tiene que ser Responsable ¿No? De eso De que Si Tiene que Llevar a su perro Tiene que asegurarse Que tenga todo listo Para que su perro Pueda viajar Con ella Tiene que tener Tiene A lo mejor El perro No le recordó Emocionalmente Que tenga Apoyo emocional No te necesite Un bozal No 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 Amiga No No Y luego el otro señor Ay Si es emocional No ocupa bozal Ahí Ahí Ya sabe todo Ya según él Ya sabe todo Lo de Este Ya sabe todas Las reglas Amiga La verdad No Todos te apoyamos El perrito Vean El perrito No trae bozal Mira Me está chupando Me está chupando El perrito Que mal Viva Aerobus Si Pero uno no sabe Cuando usted el avión En el aire Con la presión De la cabina Con el ruido Con la gente Con los olores De la comida Algo puede pasar También No es así De que Pues mira El perrito No hace nada Los chihuahuas Tampoco hacen nada Pero también son bien Pinche escandalosos O sea Este O sea Siento que Si la aerolina Es gacha Por hacer esto Pero también la chava Pues si no se informó Antes Ahorita vamos a buscar Las reglas de Aerobus Ya me entró curiosidad Porque Aerobus También que yo sepa Tiene una Tiene una Una racha O una reputación No muy buena En términos de De servicio al cliente Es un perro De apoyo emocional Lo que trae la chica Un perrito muy lindo Que no es agresivo Que no tiene ningún problema O sea No muerde No nada Entonces que mal Que esté pasando esto No Que poco Que poco empático Viva Aerobus Que poco empático No tiene nada que ver Con la pinche empatía Que poca empatía Poca empatía De la aerolínea Con una persona Que trae un perro De apoyo emocional Eso Por ahí protocolos internacionales Ah es un vuelo internacional O sea No van No van a ir a la vuelta Van internacional Ah Entonces no No es así que No van de México O a Guadalajara Empatía emocionales Eso Por ahí protocolos internacionales O sea Y le trajeron un bozal O sea Tanto pedo Para esto O sea Le trajeron un bozal Entonces Entonces Para que este Para que tanto de relajo Si la misma aerolínea O sea Como que no está Entonces Están diciendo Ay La aerolínea no es empática La aerolínea no es empática Literalmente Los de la aerolínea Le llevaron un bozal Para que el perro Pudiera viajar Entonces Al contrario Fueron Extremadamente empáticos Para ayudar a la chava A resolver el problema Dice El problema Es que si la gente No respeta las reglas Lo dejan pasar Después la gente A ver otra cosa Más allá de la empatía También es Es por el bienestar Del animal Y pues Para ayudar a la persona Deberían de ofrecer Un servicio de apoyo emocional A las tantas horas Y el perrito Con turbulencias Pues sí Pero le trajeron Un bozal Al final Ahí le trajeron Un bozal Y luego te ves Ay Es que no son empáticos Amigos Después de esta historia Me metí A ver Las políticas De viaje De Entonces El cabrón Que hizo el video Según él Estaba diciendo De que No sé qué Que los emocionales No ocupan No ocupan Este Bozales Si son emocionales Y luego no sabe Y se tuvo que meter A buscar Ahorita lo que iba a hacer yo Mascotas De Viva Aerobus Donde Viva Aerobus Dice Somos la aeronina mexicana Con más espacio Para transportar mascotas En Viva Aerobus Le damos la bienvenida A perros y gatos Para que viajen A cualquier de nuestros destinos Cumpliendo Con los siguientes requisitos Mascotas De Viva Aerobus Cabina de pasajeros Peso máximo 12 kilogramos Incluyendo transportadora Dimensiones Armas O sea Si va Si va En el En la cabina Nomás puede Pesar 12 kilos Dimensiones Máxima transportadora Material transportadora Rígido Semi rígido Mascota permitida Gatos y perros Edad mínima Más de 8 semanas De nacida Aerobus Donde No mencionan De una manera Muy fácil Que debe Portar Bozal Un perro No wey No dice que debe Portar bozal Pero si dice Que debes traer Una pinche cargadora Si dice Que tienes que traer Que lo tienes que tener En una En una bolsa De carga Que pedo Ignoras esto Incluyendo Transportadora Fácil Que debe Portar Dice Documentario De última Disparasitación Interna Y externa Disparasitación Contar con Certificado de salud No mayor de 7 días Antes del vuelo Expedido con Médico veterinario De enoja Bueno si no dice Que ocupa bozal Pero también Todos los perros Que yo he visto En viajes Llevan cargadora Llevan en una En una de esta De carga Desde que Baja Vigoras A ratos Escuchaba Un pobre gato Pobrecito Lloraba Si es que A los animales No les gusta viajar A Leo Me lo llevo en carro A la granja Todos los fines de semana Pobrecito Se estresan No les gusta No les gusta Pero si No dice Que haya Que ocupan bozales Pero aquí En la de esta anterior Si dice Que ocupa Transportadora De manera muy fácil Que debe Portar Bozal Un perrito Que va a dar Apoyo emocional Si se fijan aquí Bueno dice Si el animal Si el animal Es el que viaja Es apoyo emocional O servicio Deben Deben contar Requisitos adicionales Revisa Estoy marcando En la parte Donde le tienes que picar Ya que le picas A eso Viene El perrito Yo no sé Si traía esa carta Pero si era Un perrito Que era muy bien portado A mi me lamió Dice requisitos Presentar receta Médica De hoja Membretada Emitiva Por una institución O médico Especial en salud Mental Psicólogo O psiquiatra Por acrédite Pasajero Debe viajar Con un animal De apoyo Intimensional A fecha de emoción Portar Correa Arnés Y placa De identificación Pues si No dice Bozal Eso si No dice Bozal Si no cuenta Con un adiestramiento Especial La carta Bueno A ver Ah No Espérame A ver Porque no Porque no A ver Espérame 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 Más fácil Por tu mascota Que en social Leímos Que viene de pasajeros O sea Aquí hasta Hasta la foto Te enseñan Que debe Que debe Estar transportado En En una En una Transportadora Documentos Porque no No nos Dice Sillas de ruedas Movilidad Viaja embarazada Asistencia Refratoria Animal Después emocional Bueno Si lo leímos Dice Si no cuenta Con administratio especial La carta De ciudadano Deberían viajar Si no cuentan Con adiestramiento especial O carta De buen ciudadano Deberían De viajar En una Transportadora Que quepa Debajo del asiento En el caso Que no quepa En una Transportadora Deberá Portar Bozal No aplica Bozal Tipo arnés Durante Todo el vuelo Deberá Portar Bozal Para no Portar Bozal Deberá Presentar Carta De buen Ciudadano Certificado De adiestramiento Avanzado Emitido Por una Entidad Legalmente Constituida Y Reconocida En caso En caso Que ocupa De estos requisitos Podrá Ser Transportado Como Mascota En carga El pasajero Deberá Cubrir Los costos Adicionales O sea Miren Aquí La culpable La culpable De todo esto No fue La No fueron Los Los sobrecargos No fueron Las personas Que estaban Haciendo La de esta De En mi opinión De Estaban haciendo Su trabajo La dueña Del perro Si es perro Emocional Debido haber Hecho su tarea De buscar Decir Ok Que ocupo Aquí claramente Dice Deberá Portar Bozal Y para no Tener Bozal Ocupo Tener Una Carta Entonces Si ella Se hubiera Tomado El tiempo De leer Esto Diría Ok Ocupo Bozal Pero yo no Quiero llevar Lo bozal Entonces Ocupo Esta Carta Y hubiera Dicho Bueno Mira Aquí dice Que no Ocupo Bozal Porque Tengo Esta Carta Si hubiera Hecho Su tarea Desde Antes Porque Es lo que Además puedes Subirte al avión Hacia A la A la A la Y decir Ay Es animal Emocional Sea emocional O no Siempre Hay reglas Hay reglas Y hay reglas Especiales Para Si animales De De servicio Pero eso No significa Que Que Nomás Porque Se anima Al servicio Las reglas No te Aplican A ti Dice Si Wendy Ya le dijo A ver Que están Hablando Que Ando El chat Dada En otra Cosa Dice Cuando Poncho Wendy Vean Que Le escupió Los vasos De comida Dice Si Wendy Le dijo Algo Porque Ella iba Pasando Abajo De la De la Cama De reja Abajo De la Cocina Y la Escupió Si aún No saben De la Comida Pero bueno Ustedes En esto Que Piensan Que Tienen La Culpa Y Mira Y Cada País Tiene Requisitos Diferentes Estados Unidos Tiene Requisitos Diferentes La CDC Ocupa Diferentes Cosas Entonces Si era Un Viajo Internacional Pues Ojalá La Chava Tenga Lo Necesario Para Su Perro Pero Bueno Este Pues Pues Aquí Yo Le repito Aquí Creo Que La Chava Es Que Estuvo En Lo Incorrecto Pero Vamos Lo Tienen Que Los Comentarios Dice Mi Humilde Opinión Como Adiestradora Canina Que He Viajado Con Su Perro En Avión Si Bien Las Aerolinas Tienen Algunas Reglas Bien Confusas Ahí Mismo Dice Que El Perro Debe Llevar Un Moza No Es Para Perros Malos Es Una herramienta De Prevención Para Proteger A Todos Involucrados Incluyendo Pasajeros El Mismo Perro Es Que Viva Aerobus No Le Hizo Nada Si Pero Aquí La Traen Una Cargadera Dice Que Se Pasa Viva A Vieja Volare Siempre Pude Ibar Con Mi Perrita A Todos Los Lugares Y Son Amables Con Ella Pero Trae Cargadera O Se Pero No Tú Déjame Saber En Los Comentarios Dejame Saber Qué Piensa Cerca De Esta Situación Con Viva Aerobus Y Esta Señora Que Estaba Llorando Por Su Perro Y Los Metiches Que Se Metieron A Comentar Sin Estar Bien Informados Y Después Se Tu Experiencia Con Esta Aerolina En Los Comentarios Por Favor Me Gostaría Saber Para Saber Si Voy A México Y Me Toca Viajar Tomo No Tomo Viva Aro